hola a todos bienvenidos un día más a canal de action z y en el día de hoy volvemos a este vídeo de mejores equipos para versión super battle road o super senda de combates que vamos a tener en unas horas yo creo que para así para mal día para la madrugada de mañana vamos a tener el nivel 61 contra guerreros de clase baja o clase inferior creo que está así así como más o menos le voy a recomendar un equipo vamos a repasar un poco por encima lo que es la categoría y nos recordemos que los enemigos para este super battle road donde tenemos tres peleas en las cuales bueno tenemos dos enemigos en la primera cinco enemigos en la segunda y tres enemigos en la tercera acá podemos ver más o menos qué tipo son extremas en extreme str de fotos extreme in físico a gl str tech y después extreme in tech y físico así como más o menos para que tenga una idea de qué tipo de cartas se puede llegar a llevar recuerden que está en la página dragon ball z está docán battle week ya por si quieren verlo ustedes mismos así que bueno vamos a repasar un poco lo que es la categoría bien líder quienes a quien tenemos a bardo literalmente es el único líder que tenemos actualmente de la categoría de clase inferior es probable que no lo tengan muchos por el tema que empezaron a jugar después de o durante el séptimo aniversario pero bueno no pasa nada si no lo tienen porque hay otras opciones así con este bardo que igual la verdad no les va a servir de mucho ya que no nos enfrentamos a ningún enemigo de stripper maligna así que este bardo que está cómodo va a estar como de relleno sólo para darle a líderes que más cuatro vidas más 130 por ciento y ataque defensa más 170 por ciento después otra opción que yo les puedo llegar a recomendar que no es lío de que guerrero este de clase inferior si rabbits recomiendo rabbits solo solo por la líder es que de 200 por ciento porque ya le voy a explicar ahora cuando muestre el equipo que puede puede llegar a utilizar con este raditz y además también quieran o no le hace daño a todos los enemigos así que por lo menos le va a bajar un poco de vida así que con esta carta no es es tan rights que bueno no viene a hablar pero por lo menos por su líder skill puede llegar a ser útil y también por el que le puede pegar a todos los enemigos así que dentro de todo puede llegar a ser útil después en la versión global estamos a una semana más o menos de que salga esta carta de falla el que el líder de 130 por ciento para clase inferior pero bueno no creo que alguno de ustedes espero una semana pero así también de este vídeo en el 23 meses después si tiene esta carta sepan que esta carta es una grandísima opción no sólo para el líder bueno el líder no mucho pero el tema de su pasión que tiene guardia durante cuatro tumos y la verdad que ayuda mucho a esta categoría de clase inferior pero bueno fuera de eso después tenemos otras opciones que también son bastante útiles como por ejemplo bardo que leer sobre todo con que si consulta super ataque si no me equivoco es ella así que bueno es algo que es bastante útil además si se enfrenta a dos enemigos tenemos que más corte y defensa más 70 por ciento así que eso también está bastante interesante que también se lo pueden llevar yo creo que me lo voy a llevar yo todavía no definí qué equipo me voy a utilizar bueno todavía tengo que subir el vídeo del extremo por el battle road capa lo suba una vez terminó el super si sólo dos puntos y es para el río o después de la opción turles l r estos le retur les a gl que también con su extranjera weakening si lo tienen también puede llegar a ser útil porque esa misma chance de poner estudiar dentro de todo además con el support así que está bastante bien es bueno de la versión ceta también puede llegar a ser útil después bueno el team bardo vamos a hablar de ellos porque eso es aparte bueno estamos cuesta en la japonesa de quien ni cuenta después según cuesta que se convierte en mono con su exa no está tan mal pero lo malo es que no va a limpiar con nadie el problema pero la ventaja que nos da es que tiene una chance de convertirse en monos y sin deportes si tenemos soltar los con un poco convertir en poco mono y tiene unos turnos ahí parece un poquito más de daño gratis y lo malo que bueno son los enlaces y no va a limpiar con nadie casi entonces no sé yo debería llevarlo este raid tech también se lo llegan a tener el líder 120 de clase inferior puede llegar a ser útil sobre todo que tiene 50 por ciento de chance de estudiar así que porque no pueden pues sólo por como alternativa extra no entonces el bueno después tengo cuki también que la versión japonesa recibió su besa nosotros todavía no lo tenemos en la versión global con su vida de chance de estudiar puede llegar a ser útil bueno este sí puede llegar a linkear con el goku mono así que bueno ahí dentro de todo ya tienen una una pareja para llevar no bien ahora sí el equipo bardo yo creo que lo más útil acá es llevar el equipo bardo el equipo bardo más líder es que no se ve raíz o de bardo que yo voy a llevar un bueno me queda otra está pensando que si no puede llevarse al lr el team bardo como por lo menos de su porto entonces dentro de todo le da un poco más de ataque lo puede dejar como flotante obviamente yo creo que sacar un es a ir con el equipo bardo no se si es lo ideal pero si no tiene otra opción tampoco creo que esté tan mal pero recuerden que con el super battle road y si este extremo se puede resolver mucho prueba y error entonces y también tener mucha suerte con el tema de las rotaciones y todo eso eso sí igual recuerden que tengo un vídeo de consejos para los super battle road así que si no lo están viendo acá a la derecha lo tendrán por el canal así que por ese lado si no saben cómo encargarlo pueden verlo ahí después este bardo mono que es gratuito también creo que a día de hoy no está farmeable pero claro qué pasa tiene ataque más 77 por ciento igual se puede convertir en mono dos veces está bien pero qué pasa está este extra de aquí más 3 y ataque más 77 por ciento sólo lo tenemos cuando nos enfrentamos el enemigo de estirpe maligna spoiler o bueno bueno ya lo vieron el problema es que no hay ninguno así que uno como yo voy a mostrarles el equipo que creo yo que me voy a llevar esto va a ser así con doble bardo que es muy probable que lo haga mejor al team bardo con su extreme set awakening hecho no sé si tengo un vídeo cómo hacer su extreme set awakening pero si no si quieren lo pudo hacer y también cómo farmearlo porque creo que tampoco les hice vídeo el tema es este las rotaciones yo recomiendo que sean bardo que falla y no me acuerdo lo llaman este y jugué sé que están todas las jugues pero el otro no me acuerdo bien en la ventaja bardo que la verdad para que los tengan por acá los tengan por acá porque sabía que se me iba a pasar acá está perfecto lo bueno de bardo es que reduce el daño reciben un 10 por ciento por cada lado la categoría de team bardo que en el equipo esto máximo 50 por ciento y acá llevamos 1 2 3 4 y con él son 5 entonces tenemos el 50 por ciento entonces vendría bastante bien honestamente por lo para ponerlo primero el grupo además de turno y además tenemos que es ella el super ataque del enemigo lo cual no va a venir bastante bien sobre todo para la primera fase que tenemos en la gl lo mejor es sellarlo para que bardo no tenga tantos problemas bien ahora porque digo que hay que llevarlo con falla fácil el tema que falla cambian los orbes cierto tipo de orbes a esferas rainbow cuando un aliado que se llama bardo en el equipo entonces nos va a venir bastante bien para el tema de conseguir aquí igual yo digo el team bardo que en sí linkea bastante bien además también que tenemos que baja el ataque y la defensa del enemigo lo más importante es el ataque así que bueno está bastante bien y además tenemos que bueno para todos los aliados que más tres y para el equipo bardo ataque y defensa más 30 por ciento en el mismo turno que esquiva que es verdad también tiene un 50 por ciento de chance de esquivar así como digamos que esta rotación de bardo que falla es muy poderosa es muy 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 poderosa espero que se saquen rápidamente un nuevo líder para tim bardo de 200 por ciento que le vendrá bastante bien por si yo también otro equipo es con raid que le dan 200 por ciento para tener un daño extra y defensa extra por parte de el team bardo no hay raíz que va a estar dando vueltas entonces bueno volviendo a la formación que yo creo que voy a utilizar los jugues y el otro muchacho que no me acuerdo nunca el nombre y digamos que éste tiene un alta chance un 50 por ciento de chance destinar al enemigo así que no viene bastante bien además cuando se enfrenta lanza un ataque adicional superataque adicional pero cuando se enfrenta a dos más enemigos dos o más siempre entonces nos viene bastante bastante bien borgos ahí está en el fin bordo se llama y además tiene el chance es un crítico que bueno este 50 por ciento de chance cuando se regaló de la categoría de la que te del team del equipo de bardo entonces bueno y porque con el maestro su vez básicamente bueno pues es sube la defensa digamos que a lo largo ya pasando los turnos va a estar bastante potente la cosa y también recordamos que tiene un ataque y defensa más 50 por ciento extra cuando nos enfrentamos aún pero cuando tenemos un aliado de la categoría del equipo de bardo esto va a ser siempre además que hace crítico cuando el enemigo está estuneado o estunea el enemigo cuando digamos que el super ataque el enemigo está sellado y si en la primera rotación no sale en bardo que falla ahí ya tenemos sellado por parte de bardo lo cual viene bastante bien igual ya ahora estoy pensando capaz que no me llevo este bardo y capa bueno capaz si me lo llevo pero capaz no me llevo alguno del team bardo yo creo que a toda hora no me lo voy a llevar y me llevaría el lr bardo la verdad sé que no es lo ideal pero yo creo que podría ser así recordemos que este bardo clr también como dije es una buena opción tiene sellado en su ultra super ataque yo creo que no va teniendo problemas con el tema de hacer el ese ultra super ataque lo bueno también de tora que hay que decirlo también es que por lo menos nos cubra un 15% de la vida cuando la vida es 85% o menos cuando hay tres o más salidas de la categoría de clase en el equipo puede servir puede servir también por lo menos para que se les complique un poco más a los enemigos el tema de matarnos pero bueno yo creo que esto lo voy a streamear mañana en mi canal de twitch así que bueno recuerden pasarse por ahí en el que está la descripción así que bueno yo creo que con esto un equipo así se podría hacer bastante bien el extreme z battle si no podemos hacer esto así de última mezcla como link en también el team bardo pones una rotación bardo que falla y otra rotación bardo que su vez tendría bastante bien o bardo que borgo también para el tema de sellar a uno y estuñar al otro eso vendría bastante bien por lo menos es que vendría muy bien no el tema de que uno sella el otro estuñe y más o menos tener controlado lo que es un poco los enemigos no yo creo para la primera fase no va a ser tan complicado y a repente depende mucho de cómo empiece la rotación después para las fuerzas guiños y siento que está un poco más complicado como son cinco a todos no lo vas a poner y a todos los vas a por sellar entonces es un tema pero iremos viendo ya mañana cuando lo tengamos que hacer y todo eso así que buena gente espero que les haya gustado si es así un like y una suscripción se agradecen y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo